Hey, tú, que eres un amante de la tecnología, así como yo. Claro que ella no me ama, pero ahí estoy, en la friendzone de la tecnología. Hoy vamos a descubrir si nuestro teléfono está intervenido y cómo es que hacen estas sabandijas para rastrear nuestras llamadas telefónicas. Esto lo podemos descubrir a través de unos simples códigos y estos mismos códigos nos van a permitir poder eliminar el espionaje que nos hagan sobre nuestro dispositivo. ¡Ah, pero tú me dirás! Eso de los códigos yo me lo sé, todos lo saben. ¡Eres un noob, José Matsu! Tranquilo, amigo hater. Si ya sabes lo de los códigos, pues avanza el video hasta la parte donde hablo cómo se hace el rastreo de llamadas telefónicas y averiguar la ubicación de una persona a través de una llamada. A ver si esa te la sabías. Bien, te recuerdo que lo de los códigos lo voy a dejar en la descripción del canal para que lo puedas apuntar o revisar cuantas veces quieras directamente. El primer código es asterisco numeral 21 numeral y luego aplastamos la tecla llamar. Así de fácil. Con este código podremos descubrir si tienes el desvío de llamadas habilitado o mensajes de texto u otros datos habilitados. Lo normal es que todo lo que veas aquí en pantalla esté como no desviado y si sale algún número, ya valiste. Alguien te está espiando. Por ejemplo, si en la opción voz tienes desvío quiere decir que cuando alguien te llama y no contesta automáticamente la llamada de voz que te dejen se guardará en el buzón de voz de otro teléfono, no del tuyo y los mensajes que te escriban no llegarán a ti sino al otro número. Esto pudo haber sido hecho por alguien profesional o lo más probable, le prestaste el móvil a alguien de tu confianza y lo hizo sin que te des cuenta. Pero tranquilo, te voy a explicar cómo hacer para cortar la comunicación con estos números o estas personas que te están espiando. Vamos con el código número 2 asterisco numeral 62 numeral Y ahora le damos a la tecla llamar Podremos conocer a dónde se debían tus llamadas mensajes de texto, etc. El número que nos aparece puede que sea el número de la casilla de voz de un proveedor telefónico pero lo recomendable es que lo apuntes y llames a ese número que debería indicar que es un número del buzón de voz porque si no lo es te están espiando ¡Pues papá! Ah, y ahora tú me dirás ¿Y ahora qué hago si creo que me están espiando? Tranquilo muchacho el siguiente código es tu nuevo dios asterisco numeral 02 numeral y nuevamente le damos al botón llamar Este código lo que hace justamente es eliminar cualquier número asignado al desvío de llamadas Quiere decir que si alguien te estaba espiando ya no lo puede hacer ¡Ya lo eliminaste papá! ¡Eres un hacker! Y de los buenos los de noble corazón los que se quedan en la frianzón No mames, me salió una rima Ah, pero en el concurso de rap improvisado Gracias cerebro, gracias Bueno, este código es muy importante y ojalá no te olvides por si acaso te lo dejo en la descripción y de paso te suscribes que es gratis por ahora El cuarto código es el asterisco numeral 06 numeral ¿Este código para qué sirve? Pues para conocer tu código IMEI es un código único asignado para cada equipo y si lo pierdes y otra persona tiene acceso puede clonar la información de tu dispositivo móvil y puede usarlo para hacer muchas fechorías Así que ten mucho cuidado y ten mucho recelo con este código Nunca des este número en una llamada en una conversación telefónica o a ningún supuesto operador que te llame por información Bien, hasta aquí lo de los códigos Ahora vamos a ver cómo estos rufianes estas sabandijas indeseables pueden rastrearte a través de una simple llamada telefónica La forma en la que los gobiernos o los estados de un país rastrean la ubicación de una persona a través de una llamada telefónica es algo relativamente fácil De hecho cualquier persona lo puede hacer Lo mínimo que se requiere es que esta persona que te quiera rastrear esté conversando contigo en promedio 3 minutos pero en realidad ni siquiera son 3 minutos puede ser mucho menos dependiendo de tu región o de tu ubicación actual En las películas de acción, policiales o suspenso rastrear una llamada o una persona a través de una llamada telefónica se ve un poco complicado pero en realidad solamente se requieren 4 códigos Estos códigos son el código MCC el código LAC el código MIG y el código CELID Ah, pero tú me dirás Ni siquiera sé que son esos códigos Eso suena muy complicado Pues no, amigo hater En verdad es muy sencillo y te lo voy a explicar ahora mismo Los rufianes entran a la página celidfinder.com Aquí solo ingresan tus códigos mencionados y pimba podrán ver tu ubicación aunque no tengas GPS y tampoco tengas paquete de datos o Google Maps Pero ¿Cómo hacen estos rufianes para arrastrar la ubicación de alguien que ni siquiera conocen? Pues simplemente desde su dispositivo móvil instalan una aplicación de la Play Store G-Net-Track-Lit Ah, pero tú me dirás Pero ese tipo de aplicación es seguro que tiene virus o malogra los celulares Tranquilo, mi querido ñoñazo Todas las aplicaciones de la Play Store están garantizadas por Google y estas aplicaciones vienen sin ningún spyware o ningún tipo de malware Puedes instalarlas con confianza Confía en mí Yo no te voy a engañar Como ella Bueno, vamos al grano Aunque en realidad esta aplicación sirve para saber dónde estás En caso te hayas perdido o no tengas GPS ni paquete de datos para usar Google Maps También es posible usar esta aplicación para saber dónde está la persona que nos llama Lo primero que vamos a hacer es justo lo menos fácil Pero tampoco es tan difícil El rufián que te quiere espiar entrará desde su propio móvil a la opción de ajustes del móvil Luego busca la opción de redes y luego escoge la opción redes móviles Aquí es donde dice modo de red preferido Se escoge la última solo GSM Pero, pero, pero solo configura este tipo de red mientras se usa la aplicación Genet Track Lead ya que el modo GSM deshabilita todas las redes móviles disponibles Y bueno mira como en mi caso al volver a activar todas las redes se activa el 4G nuevamente de forma automática aunque a veces esto no pasa y hay que activarlo el 4G de forma manual Bueno ahora se abre la aplicación y acá vamos a ver todos los códigos que te mencioné No te pierdas entre tantos datos ya te dije que esta aplicación en realidad es para cuando te pierdas por el mundo Bueno vamos a lo que nos compete El primer código es el MCC este es el código de país o región y vas a ver que en las películas policiales se demoran algo en encontrar este código porque en Estados Unidos o en Europa hay muchas regiones sin embargo en Latinoamérica no cada país tiene una única región asignada y lo más seguro es que quien te quiera espiar o quien quiera arrastrar tu llamada obviamente va a ser de tu país seamos realistas somos pobres y no quieren personas de extranjeros saber información de nosotros o ubicarnos por una llamada telefónica El segundo código es el MCC y corresponde el código de tu proveedor móvil Ah pero tú me dirás ¿Cómo los rufiones van a saber el código de mi proveedor cuando me están hablando? Fácil pues papá cuando te llamo por teléfono lo primero que suena es el audio que corresponde al proveedor telefónico que tienes El tercer código también es fácil es el código LAC es un código universal de área de localización igual cualquier empresa telefónica puede decir el código LAC de tu ciudad o de cualquier ciudad dentro de tu país y el cuarto código es el código CELID este es un código único para cada celular quiere decir que de los cuatro códigos que se necesitan para poder interceptar o rastrear tus llamadas tres son fáciles de conseguir por cualquier persona lo único que se necesita es el cuarto código el CELID pero hay tres formas también de conseguir este código CELID único las tres formas una es fácil otra es más o menos y la otra es difícil la difícil es la más segura es a través de una orden judicial pero una persona que quiera ilegalmente rastrear tu conversación telefónica no la va a hacer la segunda forma es que la persona que te quiera rastrear o quiera rastrear tus llamadas va a tener que ser alguien de tu confianza que tenga acceso a tu móvil y que sin que tú te des cuenta instale la aplicación una vez que instala el Gnetrack en tu celular y puede ver tu CELID lo desinstala y listo aunque si es cierto es un poquito complicado que lleguen a instalar esta aplicación sin que te des cuenta por eso que viene la parte más fácil la forma más fácil de conseguir tu CELID es que la persona que tenga acceso a tu móvil a través de una excusa para llamar en lugar de marcar un número simplemente marque el código para ver tu IMI con tu código IMI simplemente puede entrar a la página web de tu proveedor móvil y consultar tu código CELID o peor aún puede hacer una llamada al operador de tu proveedor móvil hacerse pasar por ti y tú sabes lo fácil que es falsear esta información cualquiera que llame a tu proveedor dice que eres tú da tu DNI da tu nombre o los datos que le piden que a veces solamente es tu nombre completo y tu número telefónico así de simple pide este es mi IMI y quiero que me dé mi CELID ahora las restricciones y los modos dependen mucho de tu proveedor móvil cada proveedor móvil tantos que hay en Latinoamérica tienen diferentes condiciones y políticas de seguridad menos mal y bueno te voy a ser sincero algo que me frustra un poco es que creo que tal vez me entendiste pero no has aprendido la importancia que es el cuidar su información cuidar tu código IMEI y sobre todo verificar que no te estén espiando porque cuando uno va avanzando en la vida hay mucha gente envidiosa mucha gente que de algún modo quiere hacerte daño con tal de su beneficio así que trata de cuidarte nunca está de más es bueno ser confiado pero es más sabio ser desconfiado bueno que te vaya bonito suscríbete a mi canal y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones buena suerte buena suerte un saludo para estas sabandijas si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video así que suscríbete activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver